un saludo a todos los fanáticos de boxeo de colombia nada por acá en este canal una vez más bura garcía saludos a todos fanáticos espero que estén muy bien vamos a entrar en materia de una vez por todas el día de hoy quiero hablarles en el vídeo previo a este comentamos ya la noticia sobre el posible cancelamiento de la pelea de ryan garcía y devin haney por todo este tema de ryan su salud mental los tweets que ha estado poniendo en sus redes sociales mensajes en redes sociales vídeos etcétera etcétera recientemente también se filmó llorando y aquí más allá de la noticia voy a hablar de ya desde un punto de vista personal digamos que esto es una especie de opinión una editorial yo creo que ya ryan garcía cansa cansa muchísimo ryan está rayando y con el respeto que se merece y cualquier persona que me está escuchando que me está viendo creo que ya ryan la estupidez en querer llamar la atención como periodista que soy creo firmemente en la libertad de expresión y considero que si quieres decir algo debes decirlo si tienes una manera de pensar puedes emitir tu opinión puedes dejarla saber pero también creo que debes hacerlo de manera responsable de manera argumentada con pruebas no puedes estar simplemente porque te da la gana soltando cualquier tipo de comentarios del tema que sea desde lo más controversial hasta lo más digamos idiota por así decirlo no puedes ir de lo micro a lo macro diciendo lo que te dé la gana lo que se te cante porque eso no es ser responsable por más libertad de expresión que tengas y que deseas ejercer tienes que ser responsable con lo que dices porque hay una comunidad que te está escuchando y una comunidad que te sigue y que va a replicar lo que estás diciendo en base a lo mismo el mismo error que estás cometiendo que es sin argumentos sin pruebas no estoy diciendo que lo que diga ryan de las élites y todo este tipo de cosas sea verdad o mentira no en lo absoluto pero creo que ya raya en lo estúpido en lo molesto molesto para algunos y molesto para mí como periodista y como fanático del boxeo porque se avecina una grandísima pelea donde él va a ser protagonista y donde la pelea quizás se venda gracias a él contra Devin Haney dos grandes talentos de las 140 libras Ryan García Devin Haney y él está más interesado en utilizar todo el marco de esta pelea y además dicho sea de paso es el campeonato mundial Haney expone su cinturón súper ligero el cmv esto que hizo todo este si todo este ambiente contexto para simplemente hablar de temas que yo no estoy diciendo que es que no deba apoyar ryan y que estoy no estudiando tampoco que es que no crea en ellos ryan con muchas otras personas pero en este momento estás modo boxeador utilízalo para hacer tu trabajo fuera de tu trabajo puede hacer lo que te dé la gana hay algo que yo creo que independientemente del país donde te encuentres creo que te lo han dicho de una u otra forma hay tiempo y espacio para todo hay tiempo y espacio para el juego para el chiste para las bromas para el relajo pero también hay tiempo y espacio para el trabajo y ryan garcía si me preguntan como periodista pero también como fanático del boxeo y también añadiría si me preguntan como atleta ryan garcía no está haciendo bien su trabajo en este momento porque él debería estar promocionando mucho más su pelea contra deben y repito una grandísima pelea donde la misma va a ser vendida y observada gracias a ryan porque si hay ni tiene muchos seguidores pero ryan es el hombre que está vendiendo esta pelea eso hay que tenerlo claro y él está más pendiente de otro tipo de cosas teorías conspirativas lo que él considera que en el mundo está bien o mal repito hay tiempo y espacio para todo no me extrañó en lo absoluto cuando supe de la noticia que la comisión de nueva york le va a hacer a ryan una serie de pruebas psicológicas a ver qué tal está porque no quieren arriesgarlo a una pelea de boxeo contra alguien de paso si dicho sea de paso el talento de evin hay ni donde ryan puede salir muy mal herido si no está enfocado en la misma mentalmente al 100% ryan alega que quieren atentar contra su libertad de expresión yo creo que no yo creo que es que simplemente entienden que este hombre no está haciendo bien las cosas o al menos no de la manera habitual y cuando digo de la manera habitual no quiero decir que es que él tiene que seguir las reglas que impone la sociedad no estoy queriendo decir que tiene que ser sumiso no pero repito lo que ya les comenté hay tiempo y espacio para todo hay tiempo y espacio para todo y ryan simplemente no lo está haciendo bien tiene que promover la pelea el 20 de abril está a la vuelta de la esquina y estamos hablando de otros temas estamos hablando de ryan garcía no porque va a enfrentar a Devin Hayney que además Devin Hayney quedó tras bastidores nadie habla de Devin Hayney prácticamente nadie está hablando de Devin Hayney prácticamente nadie sabe qué está haciendo Devin Hayney Devin Hayney sí está muy enfocado muy muy enfocado en su pelea la está tratando de promocionar lo más que pueda pero ryan garcía repito es el que está vendiendo esta pelea es el hombre principal de esta pelea y todos estamos hablando de él nadie está hablando de la pelea todos estamos hablando de él y sus redes sociales creo que está muy mal me parece bien lo que está haciendo la Comisión Atlética de Nueva York yo sigo teniendo fe que la pelea se lleve a cabo de verdad que sería una gran desilusión y un golpe bajo para el boxeo para los fanáticos del boxeo que la pelea sea pospuesta o suspendida esperemos que no de igual manera acá en Boxeo de Colombia vamos a seguir muy atentos al desarrollo de esta noticia así que por ello los invito a que se suscriban a este canal de YouTube le den like a este video lo compartan Gura García como ustedes fuerte abrazo para todos cuídense mucho y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!